Tecnología y conocimiento al servicio del productor agropecuario. El 23 de julio, DELIAR Sociedad Anónima lo invita al segundo congreso anual, donde presentaremos la tecnología, conocimientos, productos y herramientas para solucionar los conflictos del contexto económico agropecuario de nuestro país e innovar en el manejo del cultivo de maíz y soja. Participarán reconocidos laboratorios y profesionales de rubro. Inscripciones en www.congreso.deliar.com.ar Gracias por ver el video.